Ven, juega y gana con GanaSol, el primer juego que te permite ganar dinero en efectivo y de manera inmediata, mientras incrementas tus saldos en tu caja de ahorro clásica. Si estás ingresando por primera vez a GanaSol, debes leer y aceptar los términos y condiciones del juego para poder avanzar. Asegúrate de tener una caja de ahorros clásica en Bolivianos, BancoSol, para poder participar. Si tienes una o más cuentas de ahorro, deberás seleccionar una para participar. Asegúrate que sea aquella donde más movimientos hagas para tener mayores oportunidades de ganar. ¡Listo! ¡Empieza a jugar! BancoSol. Juntos crecemos. Para mayores referencias, revisa los términos y condiciones del juego.